ya entramos al ovedar aquí se sale el inglés ya solo oh cielos miren esta nevado los cerros de Big Bear que belleza tío que belleza pues amigos ya avanzamos ya pasó el estrés ya pasó el drama y estamos nada más y nada menos que en Murriara Murriara o sea Murriata California no sé si tendrá que ver algo con Joaquín Murriata pero así se llama aquí Murriata y quise llegar aquí a la de esta ¿cómo se llama hombre? a la bueno para que lo dejo tirado alguien lo tiró pero yo no voy a ser mal educado ya lo había dejado otra vez tirado voy aquí a la Rose que creen que ya me llegó la confirmación de los boletos como invitado de honor en el área VIP del teatro donde va a estar Bocelli mañana y voy a llegar a la Rose yo que más quisiera que ponerme un Versace o a Mariachi o algo así pero no voy a llegar a la Rose o a la Burlington para comprarme algo sencillito sencillito y vamos vamos a acuarearnos para el día de mañana ir lo más bien vestidos posibles pero ya estamos en la Rose miren hombre aquí es donde hace masacre uno como mexican curios pero bueno hay que entrar después de una parada leve a comer aquí miren que rico está me encantó es en Murrieta aquí es bueno si no me equivoco es Murrieta pero si se llama Asia Sea Food Buffet Asia Sea Food Buffet algo así está riquísimo amigos se los recomiendo de verdad la auténtica comida asiática pues debe de ser China o no sé que sea pero si algo de eso hay está riquísimo riquísimo yo comí muy rápido porque ya me voy me están esperando en Big Bear y tengo que llegar pero lo que se dice rápido ay bueno ya bien comido bien bebido vámonos que nos esperan ya empezó el frío y ahí nos vemos bueno digo ahorita les sigo mostrando lo que sigue porque quiero mostrarles la cabaña que me han brindado para quedarme ahí en Big Bear aquí vamos en la aventura ya se nos está haciendo noche pero todo bien gracias a Dios rumbo a las montañas de Big Bear ya las estoy viendo desde aquí nomás que ya en el teléfono ya casi no se nota porque esta noche pues amigos ya vieron miren nada más ya estamos en Big Bear ya estoy aquí en Big Bear este que lío para llegar o sea a lo que me refiero es de que para subir a Big Bear y todo mucha curva y luego yo con esta riuma de carro miren este carrito fue el que renté ahí en Tijuana y las lucecitas no hombre apenas y se ve para enfrente y venía agarrado el volante para cuidar bien todo esto pero estamos aquí ya miren todavía hay rastros de nieve nevó mucho nevó mucho estos días pero oigan quieren conocer nada más la belleza de cabaña en la que me hospedaron aquí una familia que ya van a conocer bueno si ellos quieren salir en el video de repente pero que chulado hombre no no tengo palabras para expresar mi agradecimiento de como se discutieron con este hospedaje de primera miren me siento en hielo esto miren les voy a mostrar así no voy a salir yo entramos a esta maravillosa y hermosa cabaña no 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 que cosa más bonita vean ustedes que cosa más bella hombre esto es una hermosura la quiero cuánto cuesta no 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 yo que felicidad vivir aquí en este lugar vean nada más chequense ustedes nos vamos a ir por partes aquí tenemos la cocina tenemos la cocina ay hasta para el cafecito este algo de pan miren nos dejaron algo de pan aquí están las tazas los trastes la cocina integrado el refrigerador miren por ejemplo vean el refrigerador aquí hay algo aquí este agua vean nada más acá la sala miren miren este silloncito para acostarse ahí uff alfombradito miren esta sala tan hermosa y si nos vamos hacia acá para este lado vemos aquí pues la televisión la chimenea miren qué preciosidad de cabaña hombre qué dicha qué hermoso gesto de esta pareja de maravillosas personas qué belleza y luego miren nada más aquí miren miren aquí salemos afuera y hay nieve cállate los ojos hay nieve ya está cristalizada ya no está blandita como normalmente debería de estar pero vean aquí está está solón me dijeron no te confíes no salgas aquí lejos solo ahorita a estas horas dice porque si anda un oso aquí o algo ay Dios si es peligroso me dijeron ahora vámonos para adentro no vaya a ser de veras pero qué qué hermoso miren aquí está para que jueguen los niños con la nieve aquí se entretengan se diviertan bien a gusto aquí anduvieran mis chiquillos el Mateo y el Santi como me encantaría que hubieran estado aquí conmigo pero híjole fue muy no sé para empezar por la escuela de Mateo y sus exámenes que él tiene en este momento como le cierro ahí está ahí está y así se me hizo aparte a lo que yo vengo pues no es no había certeza de que realmente fuera a suceder por eso pues no no pude traerlos pero vean les sigo mostrando vamos a la parte de esta cabaña vamos a la parte de esta cabaña en donde me dice Carolina Carolina López y su esposo Antonio que es mi tocayo me dice mira este cuarto está bien para Santi y para Mateo y no que bárbaro que triste me siento porque no pudieran haber venido miren aquí está que lindo me hubiera gustado mucho que aquí estuvieran mis chiquillos para que disfrutaran de esto pobrecitos mis niños pero bueno ya los traeré porque nos han abierto las puertas para venir y quedarse aquí miren esta es una habitación para alguien o para dos personas miren que bien adornada está es una belleza de cabaña esto acá tenemos también por otro lado bueno que hay que tomar en cuenta que aquí está miren para regular la temperatura de la cabaña aquí hay un baño y si le damos para acá aquí hay otro baño con su jacuzzi y si le damos para acá está como la habitación principal para quedarse aquí también uno que hermosura de verdad de verdad que hermosura de cabaña y a ver vamos a ver supongo que aquí pues obviamente se ve hacia afuera así la nieve y que bárbaro yo nomás me pongo a pensar cuando esté nevando y estar aquí adentro en el cuarto viendo la nevada afuera que hay no 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 eso para mí es de película o sea yo ah ok que hay una televisión muy bien ah me faltó algo acá este fueron han sido muy amables carolina y antonio que sin conocerme realmente me han brindado me han brindado esta confianza de poder quedarme aquí en esta cabaña bien aquí hay hay unas chamarritas para niños y también para grandes bueno ni tan grandes pero sí pero hay como chamarras para niños para cuando están nevando pues se vistan no 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 batallar por chamarras ahora a ver para este lado sí miren hay de todo un poco este para jugar aquí el futbolito qué belleza qué belleza ahora les cuento dejen apagar luces porque no tiene caso les cuento algo muy importante sobre esta cabaña ustedes se han de preguntar oye marco esta cabaña la rentan o qué onda me gustó yo vivo aquí cerca o cuando vaya a ver me gustaría rentarla si es una cabaña que se renta al público ok pero hay un dato muy importante la propietaria de esta cabaña y de la cual carolina y antonio cuidan la cuidan ya tienen dicen más de 20 años cuidando estas propiedades vienen la limpian la rentan sí pero normalmente la rentan a personas con referencias ya conocidas de que son personas tranquilas de que son personas que no van a ser destrozos que no van a dañar de ninguna manera la cabaña obvio digo un accidente o incidente le pueden pasar a cualquiera y qué bueno que la persona que le pasa pues diga oye sabes qué yo fui pues la verdad me hago responsable de lo que pasó yo lo arreglo yo lo qué sé yo necesitan ellos la certeza de que la persona que vaya a venir a quedarse aquí sea de confianza y que esa persona obvio cuide esa confianza es decir que se asegure de que por el trato que le dio a la cabaña se la sigan prestando ok miren estos banquitos de madera bueno el punto es el siguiente si se renta esta cabaña pero les dejo claro que tiene que ser solo personas conocidas amigos de amigos que se sabe si van a cuidar muy bien este lugar así entonces pues yo tengo una súper súper dicha de poder estar en este lugar y poder disfrutarlo voy a estar muy feliz de próximamente pronto traer aquí a la familia que conozcan y que disfruten qué agusticidad miren yo ya me quité las chanclas porque pues hay que disfrutar este lugar la verdad que sí va a estar Gracias. 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 Entonces. Vamos a grabar todo eso. Además. Quiero grabar también. Lo que es Big Bear. Las áreas de Big Bear. Las áreas naturales de Big Bear. Han visto. Las águilas. Que salen en un live. 24 horas. Aquí. De aquí. De Big Bear. Hay un par de águilas. Que están siendo monitoreadas. Las 24 horas. Porque van a tener polluelos. Y las están monitoreando. 24 7. Hay. A veces. Hasta. Hasta 40 mil personas. En vivo. Viendo. Estas águilas. Y están aquí cerquita. Quiero ir a grabar. No ahí directo a las águilas. Estoy seguro que no lo permiten. Para no. Este. Alterar nada. Pero por lo menos. Quiero ir cerquita. Y decir. En ese cerro de enfrente. Están las águilas. Quiero grabar todo eso. Así que. Pues no se me despeguen. Seguimos todavía. Este video todavía no se termina. No se vayan. Ahorita voy a esperar. Que llegue mi hermano. Empezamos a grabar algo. Con él. Quiero. Quiero saludarlo. Quiero que lo vean. Porque muchas personas han dicho. Y por qué con tu hermano. Y por qué esto. Y por qué lo otro. Pues estamos lejos uno del otro. Muy lejos. Muy muy lejos. Además. Quiero aclarar. Que mi hermano. Bueno. Han cambiado. Han cambiado muchas cosas. En. En la vida de todos. Mía. De él. De todo. Y él. Por ejemplo. Ahorita. Está. Teniendo un progreso. Muy bueno. En un plan que él lleva. Muchos. Muchos. Lo van a entender. Y. Y. Pues. Me ayuda mucho. A saber que todo va bien. Y. Todavía. Vamos a estar mejor. Si Dios quiere. Pero por lo pronto. Aquí viene. Ya. Ya vamos a proceder en esto. Vamos a seguir adelante. En esta situación. Seguimos. Después de seis horas. Manejando. Desde donde él vive. Hasta llegar aquí. Ya llegó. Mírenla. La de las placas de Jalisco. La inmortal. La legendaria. Se aventó la manejada. Desde allá. Hasta acá. Pesado está esto. Pero bueno. La idea es venir al. Al show. No. Si tiene una. Si tiene una. Si. Ya amaneció. Y hoy. Vamos a tener. Una bonita. actividad, la presencia mexicana en Big Bear que hay aquí de nuestra gente trabajadora que es lo que hay, bueno ya lo veremos no se pierdan el siguiente video, gracias por acompañarme en esta aventura